Bueno y así comenzamos el video con otro camarón allá en la mano, pues esto se está poniendo bueno ya andamos aproximadamente 3 libras y medio solo de chacalín, 2 de camarones y 1 de pescado de escama así que por aquí tenemos a Don Esteban pescando como siempre, por allá anda la ardilla, por ahí tenemos a Lorena por allá tenemos a Manrique con Carmelo, quien no ha querido todavía meterse, pero más adelante se van a incorporar a la pesca ¿Por qué van a echar allá a desafiar el peligro con el perro de agua? ¿También? ¿Oye? ¿Qué pasó Erick? Ah, yo no dije nada, no, también ¿Usted también? También, si no se meten allí, ahí en esa posa ¿Qué pasó pues Marty? Sí, él me dijo, pero yo ya sé, no, ellos, ajá, sí, ya me lo habían anunciado Ah, sí, bueno, y Marri, dice Don Esteban que en las pegas, allá donde está la posa del socavón, ahí dijiste, tienes que meter, dice Sí, no, ahí le venía diciendo yo, papá, hace un momento Que no querés degastar fuerzas ahorita El socavón, aquí no se puede meter uno solo, tiene que ser dos o tres, o sea, que meter, va Manolito para Meter debajo de agua como de aquí en de Carmelo Va, imagínese, que está quedando trabado uno, ¿qué? Ah, ya van a ver, esa posa es fea, yo, esas posas nunca he tenido ganas de meter, pero ya Pero, oye, que como que... Yo no me voy a meter a la posa Erick dice que él sí se va a meter, miren, muchachas ¿Vos sí, Erick? ¿Cómo hacerlo? No, yo no sé No, yo les digo que... Ramón, ¿ahá? ¿Hablaros no es como hacerlo? No Sí, es como que él dijo, yo voy a agarrar un sapo y él ahora no me va a dar Porque miren, muchachas, que metes en una... No, lo más serio, una posa donde uno nunca se ha metido es algo peligroso Ah, él ya va a cambiar Ajá Pero, yo siento que ustedes lo pueden lograr Que sí se puede lograr, se puede Pues sí Ramón también, vamos a la cámara Sí, hombre, anda, vea, así lo voy a traer, hazme prestar una pechera para sacar el chuchito El vikingcito que anda con el rayadito, dice que habla, pero no lo quiere poner Ah, por eso no quiere quitar el pantalón No, pero mira, ahí anda pescando, vea Ese le va a poner al perrito No, hace cuánto fue que usted oyó eso, decir eso, don Esteban? Allá cayó un mango, pero riquísimo, madurito, de papaya, vea, ya, ya va el chivo ya Ya hace el tiempo ¿Qué es lo que lo coma chivo, Carmelo? Que no lo sigue, no va Un chucho bien valorado Un caballo, ¿no era ese de agua? A ver, no ese es Se salió de la poza y lo viejo No entiendan, para que él no entiendan por qué dicen eso Que no hay chucho, ¿no? Ha estado un chucho de agua en la, en la poza Son perros que son chuchitos, pero son animales acuáticos Ustedes son solo en la agua libre Ah, bueno Ah, bueno En el mar, dicen que Dicen que existe toda clase de animal Todas las especies que hay Miren pues solo esta clase de especies que hay aquí, miren Ah Mencho, aquí está el sapo que va a ganar Pero como aquellos bichos no le ponen las pilas a ayudar a los cubriar, don Esteban Imagina como todos los hermanos ahí ellos Don Esteban, ¿cuánto tiempo tiene que escuchó decir eso usted? Estaba yo pequeño Como algunos Ya como de algunos siete años cuando veníamos Cuando veníamos con otros primos míos a anzulear allí Porque nosotros allí ya esa poza solo le hemos hecho anzuleado Que tiene pescado así porque se saca unos filines galán Y atarrayado no se puede pa? Es que no, es que no se puede atarrayar porque el problema es que las cuevas están así Para abajo de la peña Es una gran piedrona así grande Vaya pero entonces en esta edad ese animalito ya debe estar hasta con barba blanca Pero también debe tener hijos, nietos Ya debe tener un puño de creación ahí Ahí en la edad no hay nada No, tal vez ya se fue digo yo ¿Qué era lo que vi? Y no un perro pues Pura masa muscular Pura masa muscular Yo no sé Yo estoy quedando en la cabeza como un chucho Un chucho Hay vacas marinas entonces hay chuchos marinos El chucho es igual que los otros chuchos de fuera pues A ver De agua? Y laten Yo una vez me monté en un caballo Que novedad Yo la llevo una vez que se había montado No, yo bañando estaba en la poza Ah, bañando andaba en el agua Bañando andaba en el agua y se montó en un caballo de agua No, metió que ella llevo que tiene una gran poza Ah Ahí quería montarse en la poza Ah, pero no pudo No, yo me iba a montar en la yegua La poza es imposible que se monte Estos hipotes andan algo cruzados ahorita Fíjense que yo he visto que han sacado más camarones que otra clase de pescado Si, pescando bien estas cositas se haya más camarones ¿Pero cree usted que dice don Esteban? Está bien suficiente como le van ayudando a estos otros muchachos Le falta Este Ramón Vosotros no No nos ve mucha acción Manuelito Pero cuando dice aquí allá Ahí vamos nosotros Todos Pero no es la manera así Porque decís vos que ya donde haya tocado el animalito El Bien porque toque uno Es un gran sapo Pero allá don Manuel Mira muchachos como está aquí Hay un poco de agua La verdad no No nos pueden ir pescando muchos No nos dan muchas ganas de ir todos pescando Imagínate un pecho de agua Con las piedras chiquitas casi hay Ajá Aunque sea la mentira Pero hay pescado Pero hay pescado Pescado hay pero hay poquita agua En serio ya le demostraron a Carmelo Que si vamos a agarrar Porque ella dijo que no lo íbamos a agarrar Y Carmelo no lo demostró Que si va a agarrar Eso es mal agüero Que alguien le diga hoy no vas a agarrar Oye La acabo de sacar yo de aquí Y la tiró allí De donde la sacó Con razón agarró Quique oye lo que dijo Carmelo Quique Dice Carmelo Que no vas a agarrar ni uno Quique dice Carmelo Que no vas a agarrar ni uno Dice Dígale que vaya en una apuesta Dígale que vaya en una apuesta No que el o yo Que el o vos Quien agarra uno primero Haz ella Carmelo Quieramos la apuesta Dejale por mi Dios Ah va que no quiere viejito Jajaja Carmelo Lo desafió Quique Lo está dejando avergonzado Ah si, si, si Le dieron una tapa Que le escuelas Le dejan seco todo Solito este bricueti Y todo el camaroncito Pero Echan el agua por aquí No, hacen una sola tapa Con un aire En lo que se llena Ajá, en lo que se llena Se pesca Ajá, aquí se tiene que ir pescando De aquí para abajo De aquí para abajo De aquí para abajo De arriba para abajo De aquí arriba para abajo De aquí arriba para abajo Es al revés Porque si se va a pescar de abajo Ya cuando llega para abajo Ya está Si, está fresquito Aquí si mire carmelo Es una poza más grande Ajá Pero en la poza puede haber animales Si, aquí Como? Pues si hay pescado Pero a la llena una poza Yo no me voy a meter Nos damos a Nelson Para que le de vuelta a las piedras Es bueno El nene El nene son los parejas Lo ocupamos en otro Para que le de vuelta a las piedras Tiene fuerza Es el nene con su hijo No vayan a olvidar ese bolsón No sé quién es Claro no es tuyo el bolsón Eso si Ramón cuando Oye Así como que Ah es porque hay pescado Pescado hay Dije que la Pero ya cuando está en el aceite No, entregué ese boladito Cuando yo vine estaba así como que le hizo Pues si el pescado está respirando Porque respiran los pescados Bastante que respiran No, no van a respirar Bastante que respiran sus pasteles Bien respiran Que tienen corazón Si tienen corazón El dice que no respiran los pescados En el agua No van a respirar Por eso en el agua estaba respirando ese Ah de verdad Las ballenas respiran en el En lo seco Respiran el aire Son mamíferas Ahí trae un pescado este Un chatalín Ah, está pequeñito Ya se van las cosas Está muy pequeño Hoy si se pudo las pilas Carmelo y Murray Hoy si que se preparan los pescados Ahorita si Hoy si Hoy si Hoy si ni van a caber los pescados en esa En esa chula Bueno saludos para todos los amigos que siempre nos siguen viendo A ustedes que están allí en su casita Muchas gracias Gracias por estar siempre Al estar al pendiente de nuestros videos Cuídense mucho Que Dios los cuide donde quieran que estén A su familia si sale de su casa a trabajar Esperando que regrese con bien Mientras nosotros de aquí desde este río Pues vamos a seguir llevándole imágenes A ustedes Hasta la puerta de su casa Hasta su hogar Hasta adentro Hasta su pantalla Sea tele o plasma O teléfono Tablet, computadora Gracias Gracias Y nos vamos despidiendo Y nos vemos Hasta un próximo